Muy buena gente, hoy estoy en las afueras de Mirador de Montepinar y estoy a punto de hablar con uno de sus habitantes. Voy a entrar. Venga coño, siempre llegas el último a las reuniones clandestinas. Perdón Antonio, buenos días. Ni buenos días ni ochas, donde se ha visto a un presidente esperando a un subordinado. Joder, lo siento, es que esto está damos por culo, tío. Ya. Que es verdad. Ya. Bueno, déjalo, voy a conectarme al League of Legends, que te tengo que enseñar algo. ¿Eh? Algo que te va a gustar, porque te conozco. Uy. Mira, dime qué te parece esta chica. Oh, la pechote. La reconoces, ¿eh? Que me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Pero dile algo, preséntate. ¡Otra vergüenza! Pero si ya le he dicho que ibas a hablar. ¿Pero tú para qué vas a hablar con nadie? Va, dile algo, preséntate. Vale, vale, yo se lo digo. Pero dile algo que te está escuchando. ¡Antonio Reggio, presidente de la comunidad de Nueva Yorkista! ¡No limpio pescado! ¿Qué tal? Pero qué tonto eres. Pero ¿cómo te va a escuchar una puta muñeca? Falta de respeto y de todo. Espera, que me llaman. ¡Antonio! ¡Antonio, dame el móvil! ¡Escucha! ¿Qué, qué, qué, qué le dijo? No le digas nada, pásamela. Es que estoy haciendo una fiesta hawaiana. Tengo a mi mujer tocando la vida. No le digas ninguna tontería. ¿Pero qué dices? Dame el móvil. Esta noche te vas a venir conmigo en misión especial. No, dame eso. ¿Quién? ¿Qué va? Que no, que es una amiga haciendo la gracia. No estoy en ninguna orgía. Bueno, habrá que asegurarse bien. Es una acusación muy seria. ¿Oye? Colgó. ¡Ja, ja, ja! Ahora me descojono yo. Tú no vuelves a mojar en tu vida, filtracilla. ¿Pero qué dices, loco? Además, esa no me gusta para ti. Pero sí era mi madre, Antonio. ¿Nadie dijo que esto fuera fácil? Bueno, déjalo. Tengo que decirte algo. ¿Qué propones? No es nada sexual. ¿Oh? Me iría a mi casa, pero... Claro, coño, vete a tu casa. Que no puedo. Tengo que pedirte un favor. Es que yo viajo mucho. ¿Y por qué viajas tanto? ¿Estás viendo de algo? ¿Eres un proscrito? No, yo viajo por el LOL. Y hoy perdí en un torneo y necesito que me dejes una cama para poder dormir. ¡A dormir al parque con los racasados! Pero espera, 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 que te puedo proponer algo. ¿De qué? Te voy a apuntar a League of Legends y podrás conocer a muchas chicas. ¿Te he dicho? Sí, con un montón de pechotes y de... ¿Te he dicho? ¿Te he dicho? ¿Se ve que te lo trabajas? ¿Y los pechitos? Mira, voy a crearte una cuenta League of Legends. Un perfil. ¿Pero qué estás poniendo ahí? Estoy poniendo a Antonio Recio de nombre, ¿no? No, 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 no. Vamos a hacerlo bien. ¡Antonio, paga el móvil! Te tienes que coger un campeón para poder jugar. ¡Antonio, paga el móvil! Primero, puedo elegir entre jugar clásico o dominion. ¡Rebellion, despedido! ¡No, dominion! Vamos a jugar clásico mejor. Eligiremos campeón. ¿Cómo ves esta? ¡Ah! ¡Parece una vergüenza y una aberración estética! Ya sabía que no te iba a gustar. Esto es como los caballos cojos o los señores mayores. Llega un momento en que es mejor sacrificarlos. ¡Hala, qué bruto! ¿Y esta? Antonio, que es un dibujo hecho por un chino. ¡Mierda! Alguien se me adelantó con ese personaje. Él lo cogió a antes. ¿Pero qué dices? No puedes hacer eso, Antonio. Que aquí no mandas. ¿Qué? ¿Qué cantas? No, nada más, coplillas. Si lo dices por mí, no te pienso pagar nada porque me dejes dormir una noche en tu cama. ¡Cada! ¡Que me estás liando! Mira, mañana quedamos, subo a tu casa y te estalo el LOL para que sí, cuando yo me vaya, puedas jugar. Quedamos a las 21.00 en el garaje. ¿Tan tarde? ¡A las 9! ¿Te molestaría si me quedo jugando un rato? No me gusta a mí nada. ¡Uy! ¡Qué amable, Antonio! Y cuidadito con hacer ruido, que yo estoy justo debajo y madrugo mucho, ¿eh? Vale, Antonio. No haré mucho ruido. Hasta mañana. Bueno, gente, aquí os he dejado la entrevista a Antonio Recio. Voy a hablar así para que no me escuche, que está justamente arriba. Voy a empezar a viciar al League of Legends. Si queréis que haga alguna entrevista a otro personaje, solo me tendréis que decirlo por aquí, ¿vale? ¡Un saludo, gente!